Martín Guzmán Hernández, candidato a presidente municipal de Misquiabola de Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, realizó un recorrido por el Tianguis de los Lunes de la Cabecera Municipal. Durante su trabajo de proselitismo, Méate Vidalgo conversó con él y nos compartió sus principales propuestas de campaña. Hemos estado tocando puertas, ya no estamos en tiempos de mítines. Entonces, lamentablemente la gente ya está muy cansada de tantas promesas, de que luego van a la presidencia municipal, no encuentran a las autoridades, o que quieren hacer un trámite y no hay las condiciones, o las necesidades que luego tienen en sus comunidades, en el pueblo de Tepeyí y en la Cabecera Municipal no han sido cumplidas. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es hablar con la verdad, no estamos haciendo promesas, porque ya la gente está cansada de tantas promesas y queremos, la verdad, que nos permita el municipio de Misquiabola trabajar con ellos. Queremos, la verdad, hacer un trabajo adecuado, recuperar la confianza de la gente que ya se ha perdido. La principal propuesta de campaña es la salud, lógicamente, como seres humanos, la educación, pero estamos viviendo una inseguridad enorme. Queremos que los policías tengan un sueldo adecuado, que tengan la herramienta que se necesita, como es el armamento, el equipo de comunicación, el equipo vehicular, que estén capacitados y supervisados permanentemente, que sean principalmente del municipio de Misquiabola. Yo les pido su apoyo y su respaldo, que me den la oportunidad a mis amigos de Misquiabola de trabajar con ustedes. Ustedes me conocen, saben que siempre hemos sido leales a nuestro propio municipio y queremos que nos permitan, que nos permitan trabajar. Vamos a hacerlo con Misquiabola, vamos a hacerlo con nuestras familias. Información e imágenes Kevin Breton.